Tu paso se llarandre, que se ajobare que bareina A yo mi lleve maroja y curasagüinde vea pura jei Epa mina se beco a cereza, coge o mangajina A en boweja angase yo pe a se bambora y juyujen A raro a este pepe jarelo, raro ya se oberaba Oje satequiro se embaraca, miremo cojiste sa Dejendo no se va a ser pesti a mi guiñe eipirimbaba Dejendo ya se va a ope, lloraba donde quera el bote Mendi vea y me segui condero, vetame con un guapo y teme Yerure a sepe a yo amangue coine quera jeje Eina Ramonita, embo yerobian andera y juja y teme Ya es a maje y zapatamo, ya segui ne ponay te ve Música 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 Música